El gobernador Egidio Torrecantú sostuvo un encuentro en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con 600 jóvenes tamolipecos que estudian en otras entidades del país, quienes recibieron estímulos a la excelencia educativa, como parte de un amplio esquema de becas que en los últimos años ha triplicado su monto. Torrecantú destacó la importancia de estos apoyos y los exhortó a seguir dando su mejor esfuerzo para cada vez ser mejores. Ahorita les toca a ustedes prepararse académicamente, algunos a la vez están desarrollando algún tipo de trabajo, pero lo más importante, lo más importante es, como lo decía hace rato, esa voluntad, ese deseo de prepararse para siempre ser mejores. De entrada tienen lo mejor, son tamolipecos. Eso de entrada es una grandísima, grandísima ventaja. Y a nosotros nos da un gran orgullo el poder encabezar los trabajos de toda esta extraordinaria gente de este magnífico estado del noreste del país. El gobierno de Tamaulipas ha destinado 640 millones de pesos en el presente ciclo escolar 2015-2016, beneficiando a más de 190 mil estudiantes en todos los niveles educativos, entre los cuales se encuentran 700 alumnos que cursan su posgrado o licenciatura fuera de Tamaulipas en 13 entidades de la República, siendo Nuevo León el estado que más concentración registra.